Necesitarás tu control remoto y tu antena UHF. Puede ser interna o externa. Esto dependerá de tu ubicación. 1. Una vez que tengas todo listo, el primer paso es conectar la antena UHF en la parte trasera de tu televisor. 2. Ahora enciende el televisor y entra en la opción Canal desde el menú. 3. Con tu control remoto, escoge que la configuración de tu antena esté en modo aire. Y luego inicias la búsqueda automática. 4. Solo espera que la antena escanee todos los canales digitales que tiene para ofrecerte. Una vez que finalice la búsqueda, solo queda el último paso, que es disfrutar de toda la programación de UCI en alta definición, desde el Canal 18.1. Cajun… 4. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Lunes 26 de julio, chicos, cada día estamos más cerca de la gran fiesta del 28 de julio, el bicentenario de nuestro hermoso Perú, 200 años de la independencia de este hermoso país donde hay una comida tan rica y no se pueden perder porque 28, 29 tenemos el especial de TDT de fiestas patrias donde van a haber muchas sorpresas y los mejores puntos de comida donde no hay pierde para nada. Bienvenidos una vez más a TDT, la vamos a pasar muy bien porque como toda la semana va a estar con nosotros también el doctor Ibarra en Valores en Acción, va a estar Yanina Honorio con Tecno Transformación y un invitado especial. Así que por favor no se olviden de seguirnos por las redes sociales como Tiempo de Transformación, nos puedes encontrar en Facebook e Instagram y aquí está ya apareciendo el código QR para que puedas acceder a todo lo nuevo que tiene TDT para ti. Y cómo están chicos, lunes ya, cómo están, a ver, están con sueño, están con hambre, a ver qué me dicen ahí los chicos, ah, están todos regios, ah, y ahora está con hambre, no sé, no les da nada de comer, no se pasen pues. Y César también ahí que está en la cámara con un nuevo look porque ya está listo para el 28 de julio, va a celebrar, no, como debe de ser. Entonces no se muevan, ya regresamos, un corte comercial así chiquitito y estamos aquí de vuelta, no te vayas. Inmunotech presenta el suplemento alimenticio de origen natural más importante que consumirás en tu vida. Inmunocal, ya que combate el daño que se produce en nuestro cuerpo por envejecimiento, mala alimentación, problemas de salud, falta de ejercicio, estrés y sueño inadecuado. Inmunocal es un producto para personas de todas las edades, pero Inmunocal Platinum cuenta con beneficios adicionales, una versión ideada para atletas y adultos mayores. Con uno o dos sobres de Inmunocal diarios, obtendrán los beneficios que su cuerpo necesita. Kisuroco Modular Somos una empresa especialista en brindar soluciones modulares para todo tipo de proyectos integrales, desde el diseño hasta la comercialización, producción, instalación y puesta en marcha de campamentos. Para los sectores de minería, hidrocarburos, petroleras, constructoras y contratistas generales, proyectos a nivel nacional, contáctanos y cotiza tu pedido. Kisuroco Modular Y también ya estoy aquí con Yanina Honorio porque ella está lista para tecnología transformación. ¿Qué tal Yanina? ¿Cómo estás? ¿Estás lista para el 28 de julio? ¿Para todo lo que se viene? Hola Kim, por supuesto, claro que sí. Para darle la bienvenida a este bicentenario, pues comenzando esta semana con mucha fuerza y con ustedes esto va a ser Tecnotransformación. Bienvenidos amigos con ustedes como todos los lunes, esto va a ser Tecnotransformación. Tenemos dos invitados muy especiales, el primero es Rolando Cruzado, él es un innovador serial que tiene muchos años de experiencia dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación acá en el Perú. Y después tenemos a Globulitos. Vamos a un corte y regresamos con esas entrevistas. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos, dos ochenta y siete doce diez y dos sesenta cincuenta treinta y tres. El mueble anhelado, solo en Muebles Maldonado. El mueble anhelado, solo en Muebles Maldonado. Gracias por ver el video. 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 Cuéntanos un poquito más acerca de tu trayectoria y también las experiencias internacionales que has tenido. Sí, claro. Bueno, somos convencidos que en el Perú hay bastante valor, un gran valor en su riqueza, en su biodiversidad, en su cultura, en su historia. Y sobre todo ya sé en los emprendedores que tienen una gran riqueza en sus conocimientos y eso es lo que a mí me motiva para poder impulsar y desarrollar los problemas que tiene el país. Los retos o los desafíos que afrontamos en estos centenios o años que tenemos por delante en nuestra generación. Los desafíos en medio ambiente, en biodiversidad, en infraestructura no se van a resolver con buenos deseos. Necesitamos trabajar en conjunto y mi deseo siempre es mi pasado, mi presente, mi futuro está siempre ahí colaborando, viendo cómo armar soluciones para el futuro. Claro que sí, Rolando. Tú también eres fellow de la Real Academia de Ingeniería y poniendo en este caso la tecnología al servicio de la sociedad durante esta pandemia. Se han dado muchísimos cambios a nivel de la comercialización de productos y la experiencia de usuario y cómo las empresas llegan justamente a brindar ese valor al consumidor final. Pensando en esto, pues tengo entendido que habían lanzado un proyecto que se llama Hi-Car Robotics. Cuéntanos un poco más a qué necesidades responde y cuáles son los beneficios de este producto, de este servicio. Sí, claro. Nosotros ya como humanidad estamos adoptando nuevas tendencias. Por ejemplo, ya queremos consumir sabiendo de dónde vienen los productos, atrasabilidad total. Queremos que las operaciones más complejas sean resueltas por unos algoritmos o matemáticas ya escondidas y la robótica también está presente en las nuevas demandas globales. A nivel mundial ya desde este año uno puede consumir pizza en un centro donde venden pizza hecho 100% por un robot únicamente. Cada día son más modernos y nuevos las tecnologías para crear robots para que hagan tareas humanas o complementen tareas humanas. En ese sentido, con mi colega, amigo, gran amigo Nicolás, presente ahora en Francia, hemos desarrollado un centro de innovación que permita desarrollar robótica, que acelere las tecnologías que necesitamos en Perú para la adopción de la robótica en nuestros desafíos. Uno de ellos es el delivery o la entrega de productos. Vimos en esta pandemia el riesgo que significa entrar en espacios de alta densidad por el riesgo de la transmisión de algún virus y también el riesgo de alta conexión o interacción humano-humano para un contagio epidemiológico. Entonces, ¿qué tal si eso lo reemplazamos por un robot y creamos HiKa Robotics, que es un robot que lo que hace es que evita esta tarea humana al entregar un producto de un lugar a otro? HiKa Robotics empezó en el 2019, antes de la pandemia incluso, pero la pandemia aceleró la necesidad del producto y también nuestra necesidad de llevarlo adelante. Hoy en día está en un TRL 6, ya está fuera de laboratorio, funcionando en espacios controlados, permite hacer entrega de productos. Si yo soy dueño de un restaurante o de una tienda, puedo poner mis productos en el robot y el robot se encarga de llevar el producto hacia el destino final. Esto es tripulado obviamente por un conductor o un driver de robots, no es que reemplazamos una labor humana, hemos creado una nueva labor. Claro que sí, pero se va optimizando la labor, porque por ejemplo, ¿hay otros ejemplos de robots delivery como HiKa acá nacionalmente o a nivel latinoamericano? Sí, de hecho, lo que nosotros decíamos es acelerar la adopción, porque hemos visto robots que cuidan hogares, robots que cortan el césped, robots que vigilan, pero en Perú no hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceleremos un proceso, porque robots deliveries existen, existen en Rusia, existen en Reino Unido, existen en Estados Unidos, existen en México, existen en Tijuana. Claro, y es momento justamente de, pues, tecnificar la industria del delivery acá en el país. Además, tú comentas que una persona, pues, está monitoreando a distancia el robot, eso abre las posibilidades laborales a personas, pues, que se encuentran en lugares remotos. Además, también, ¿es una persona la que monitorea cada uno de los robots o una persona puede monitorear una flota, haciendo de esta forma más eficiente el uso del recurso humano? En efecto, una persona puede, estamos hablando de las labores del futuro, ¿no? Pero, en efecto, se van a venir los pilotos de enjambres de robots, alguien que puede controlar varios robots al mismo tiempo, y también los pilotos que conducen los robots a larga distancia, en madres nodrizas, llamémosle así, ¿no? Porque un robot no va a viajar de la punta a miraflores solo, necesita una nave que lo ayude en el proceso y ahí nacen también nuevas labores. Entonces, mantenimiento es otro tipo de talento que se requiere para ello y se puede realizar, ¿no? En Perú esto debería llegar posiblemente en 10 años, pero ya no, esperamos que se masifique, que sea más, que se acelere el proceso en Perú y en Latinoamérica, que es la misión. Claro que sí, definitivamente pues el delivery está cada vez siendo adoptado por más personas y tecnificándolo a pasos agigantados, anteriormente pues no era muy común, actualmente todas las personas pues de su celular piden delivery con diversas aplicaciones. Y en el caso de Jaica pues han comenzado con las aplicaciones de delivery, ¿a futuro planean esto, implementar otras aplicaciones? Mencionabas el tema de domótica, un poco también esto mantenimiento del hogar, ¿piensan ampliar en esas ramas? Y si es que piensan ampliar en esas ramas, ¿cuáles son los principales obstáculos que se les presentan actualmente para poder llegar a ese nivel? El principal obstáculo es la adopción humana, porque es un proceso, no es que yo creo un robot y ya todos lo aceptan, es un proceso de unión o integración humano-robot que se va respondiendo una vez que la persona encuentra el beneficio. Por lo pronto es solamente Jaica Robotics, lo estamos desarrollando cada día con mayor rapidez en el sentido que las tecnologías avanzan, es decir, los chips se van haciendo más pequeños y con más capacidad, los controles se permiten, ya podemos controlarlo desde Londres, un Jaica que esté transitando en San Isidro sin ningún problema o en Magdalena, en cualquier momento se mueve. Claro que sí. Y Rolando, conociendo tu trayectoria y tu impacto en tantas industrias, quisiera que nos comentes brevemente acerca de las necesidades, pasando ya a otra industria, ¿qué has identificado en la minería artesanal y qué se nos viene con respecto a ese tema? Ah, bueno, yo siempre estoy con mis proyectos ahí avanzando y claro, uno de ellos en los que estoy está relacionado a minería artesanal. En Perú se ha lanzado un programa muy interesante para innovar en el campo. Sabemos que en Perú un cláster muy importante en Amazonas es el oro y el desarrollo productivo está relacionado con el medio ambiente, con la sociedad. Entonces, es importante llevar innovación en ese campo para que nosotros cuidemos nuestra biodiversidad, nuestro entorno. Y hay un programa que se está lanzando que sería genial que en otra ocasión se pueda dar a detalle la explicación, pero es Conservation X Labs. Ha lanzado un programa para convocar a innovadores para que justamente planteen soluciones en el Amazonas alrededor de la minería artesanal. Y sí, es bien interesante. Estoy justo ahí. Me encantan bastante los desafíos que tenemos en Perú para proteger nuestro medio ambiente. O sea, tenemos los pulmones del mundo en nuestro país, juntos con Colombia, con Ecuador, con Brasil y creo que los emprendedores, los innovadores tienen una gran oportunidad para desplegar con su inteligencia y resolver los desafíos que tenemos a nivel mundial. Claro que sí. Rolando, mira, el tiempo nos está quedando corto. Yo sé que tú tienes una amplia experiencia en el ecosistema de innovación, emprendimiento, que no solamente estás en la industria del delivery, innovando con robótica, sino también en la minería, tratando de generar un impacto positivo a los efectos ambientales que se generan y buscar acelerar a distintas iniciativas que quieran justamente combatir contra eso. Y bueno, como dijo Vallejo, pues hay muchísimo que hacer. Y Rolando, tú teniendo tanta experiencia en el ecosistema, no sé si podrías dar un mensaje final a las nuevas generaciones de innovadores y emprendedores que se estén lanzando por buscar soluciones en distintas industrias. Pues vayan adelante, sigan adelante. El paso es, el primer paso es el clave y los siguientes también para mantener un desarrollo. Estamos cumpliendo ya un bicentenario y los años que vienen van a ser, van a ser consecuencia de los pasos que hagamos nosotros, viando nuestro medio ambiente, nuestra sociedad, nuestro entorno. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rolando. Vamos a estar a la expectativa de las iniciativas que se vayan incubando dentro de esta nueva aceleradora que vas a implantar en la Amazonía y contigo estaremos pues en próximas ediciones de Tecno Transformación. Muchas gracias, amigos. Ahora vamos a pasar con Kim, que nos va a seguir comentando las novedades que tenemos para este nuevo inicio de semana. Muchas gracias, Janina. Y qué buenas iniciativas. Así que no se pueden perder todo lo que hay hoy en TDT y en Tecno Transformación porque Janina todavía viene con más. Pero antes nos vamos a un corte comercial súper cortito y regresamos. Así que no te muevas. ¡Gracias!